La comunidad del barrio El Recreo celebró la novena de Aguinaldos frente a las instalaciones de enlace de televisión. Las manos entrelazadas fue el símbolo en el quinto día de la novena que conmemora y celebra eventos relacionados con el nacimiento de Jesús. La parroquia Nuestra Señora del Carmen tiene un mapa donde tiene muchos sectores y entre esos sectores está el barrio El Recreo. Y en el barrio El Recreo tenemos tres sitios en los cuales nosotros realizamos la novena. El uno, un sitio fue en el Durán de Padilla que fue el primer día de la novena. El segundo día es acá, el segundo, el quinto día de la novena fue acá la 24 con 48. O sea, las manos entrelazadas representan la idea de que al unir fuerzas y trabajo se pueden hacer muchísimas cosas y cumplir muchas metas en la vida. La comunidad del barrio El Recreo invita a todas las personas a que participen en el sexto día de la novena que se realizará en el sector de La Cascajera. La invitación es para este 21 de diciembre a las 7 de la noche en La Cascajera a cargo de mi compañera Matilde. La novena de Sembrina es como reconciliación, como encuentro con las familias, con los niños, con los jóvenes y que volvemos como a una vida nueva. Con la realización de la novena de Aguinaldo, los habitantes del barrio El Recreo fortalecen las relaciones familiares y comunitarias, preparándose espiritualmente para el nacimiento del niño Jesús.